Capítulo 4 El Señor y Amo Parte 1 Hasta este punto hemos considerado la metáfora bíblica en cuanto a la esclavitud de Cristo desde la perspectiva de la esclavitud, enfocándonos en la palabra doulos y sus implicaciones para la vida cristiana. En este capítulo tornaremos nuestra atención a la otra cara de la relación esclavo amo, buscando comprender lo que quiere decir la Biblia cuando llama a Jesús nuestro Señor y amo, Kyrios en griego. Comenzaremos por considerar la verdad de que Él es Señor y amo sobre su iglesia. Entonces en los dos próximos capítulos ampliaremos nuestro estudio para considerar el lugar que le corresponde sobre cada persona y cosa que existe en el universo. Fue la mañana del 6 de julio de 1415, el mayor predicador de su generación y uno de los más destacados en toda la historia de la iglesia, se presentó a juicio una vez más. Sin embargo, esta sería la última vez que lo haría. Había padecido más de siete meses de encarcelamiento torturante. Aunque le habían prometido un salvoconducto, hay desde el juicio, lo arrestaron y encerraron poco después de su llegada. Primero lo echaron a un calabozo oscuro y deprimente que estaba cerca de la cloaca. Las condiciones eran tan horribles que pronto se enfermó gravemente y probablemente habría muerto de no haber sido reubicado. No obstante, los cuartos subsiguientes apenas estaban algo mejor. Pronto se vio confinado en la torre de un castillo donde lo encadenaban de pies y manos cada noche. Aún cuando lo interrogaron en varias ocasiones, nunca le dieron una oportunidad para defenderse públicamente o para aclarar sus criterios. Los procedimientos oficiales en su contra, que comenzaron el 5 de junio, no eran más que un simulacro de juicio. Cuando le ordenaron que explicara sus escritos, su voz se ahogó entre los gritos enfurecidos de sus acusadores que demandaban la quema de sus libros. Aunque apeló a la razón, a su conciencia e incluso a la palabra de Dios, ignoraron y desoyeron sus ruegos. Finalmente guardó silencio. Convencido de que nada de lo dicho sería de utilidad alguna, su silencio lo interpretaron como el reconocimiento de su culpabilidad. Por tanto, la mañana del 6 de julio se hizo caminar a este inocente hombre de Dios hasta la catedral para enfrentar el veredicto final. Con el fin de ridiculizarlo, sus acusadores lo vistieron con una túnica de sacerdote y pusieron una copa de la comunión en su mano. Luego lo despojaron de esa vestimenta, quitándole la ropa pieza por pieza como demostración simbólica de su excomunión. Habiendo condenado y denunciado como hereje, lo hicieron desfilar hasta el lugar de su ejecución en las afueras de la ciudad, donde nuevamente quisieron que se retractara, a lo que volvió a negarse. Con sogas mojadas lo ataron a un poste mientras aseguraban una cadena alrededor de su cuello. A sus pies amontonaron la leña, entre tanto las burlas de sus verdugos se entremezclaban con las voces silenciosas de la multitud curiosa. Pronto se encendió el fuego y el humo comenzó a llenar el aire. Cuando las llamas empezaron a abrazarlo, clamó, no en desesperación sino con las palabras de un himno, Cristo, Hijo del Dios vivo, ten misericordia de nosotros. Cristo, Hijo del Dios vivo, ten misericordia de mí. Tú que naciste de la Virgen María. Y cuando comenzó a cantar la tercera vez, el viento sopló la llama en su cara y de ese modo moviendo sus labios, en una oración silenciosa, expiró. No obstante, las llamas aquel día de verano de 1415 habrían de palidecer comparadas con el fuego de la reforma que desató Juan Cruz. Su influencia se había extendido por toda Bohemia y por otras partes del Imperio Romano. Finalmente llegaría hasta Alemania, donde conformaría la visión de un monje llamado Martín Lutero. Al descubrir los escritos de Hus, Lutero exclamó, quedé abrumado de asombro. No pude entender por qué motivo han mandado a la hoguera a un hombre que explicó las escrituras con tanta sabiduría. Aún separados por un siglo, Hus llegaría a ser uno de los grandes mentores de Lutero, al punto de que al reformador alemán se le conocería como el Hus Sajón. ¿Por qué la iglesia católica romana envió a Juan Hus a la muerte? Si era un erudito y un maestro de las escrituras, ¿qué causó su condenación y posterior ejecución? Hus no comenzó su vida en conflicto con la iglesia. De hecho, desde edad temprana deseó convertirse en sacerdote. Nació cerca de 1370 en una familia campesina pobre en Usinet, Bohemia. Pese a su origen humilde, Hus se propuso ser sacerdote en parte porque su madre lo animó a hacerlo y en parte porque así podría garantizarse una vida decente. Fue ordenado en 1402. Siendo a un joven, asistió a la Universidad de Praga, donde obtuvo una licenciatura en Humanidades en 1393, una licenciatura en Teología en 1394 y un diploma en Teología en 1396. En 1398 comenzó a enseñar en la universidad. Su rápido éxito fue tal que en 1401 se convirtió en el decano de la Facultad de Filosofía y en 1402 en el rector de toda la universidad. Fue durante ese tiempo que los escritos de Juan Wycliffe, reformador de la generación previa, lo influenciaron grandemente. La idea de Wycliffe, especialmente en lo concerniente a la autoridad de la escritura y la corrupción del papado, dejaría en una marca indeleble en Hus. Poco tiempo después de su ordenación y en adicción a sus responsabilidades académicas y docentes, se convirtió en el predicador de la capilla Belén, la iglesia principal de Praga con capacidad para 3.000 personas. Prefería predicar en idioma bohemio más que en latín, una práctica que lo distinguió y lo hizo extremadamente popular entre el pueblo e impopilar entre el clero. La enseñanza por medio de la escritura tuvo un impacto dramático en su vida, a tal punto que comenzó a reconocer la bancarrota del sistema católico romano. Respecto a su transformación espiritual, escribió, cuando era joven en ideas y en razón, yo también pertenecía a la secta tonta del catolicismo romano. Sin embargo, cuando el Señor me dio el conocimiento de la escritura, destituí ese tipo de estupidez de mi mente. Fue esta dedicación de la Biblia lo que marcaría su ministerio. En otro lugar expresó, humildemente pacté, en otro lugar expresó, humildemente pacto con la fe, esto es, confío en las sagradas escrituras, deseando abrazar, crecer y defender cualquier cosa contenida en ellas mientras tenga aliento. Cuando la iglesia católica romana autorizó la venta de las indulgencias en Praga, Jus denunció la práctica públicamente, lo que lo condujo a su excomunión. No obstante, después de que el papa lo censuró, se mantuvo predicando en la capilla de Belén. Cuando más predicaba, más se apoyaba en la Biblia, la cual inequívocamente proclamó como la autoridad final, como explica un historiador. No es de asombrarse que la capilla de Belén se abarrotara. Su púlpito no comerciaba abstracciones teológicas. La espada del espíritu, que es la palabra de Dios, era la mano del predicador, un arma aguda, empuñada diestramente para exponer los pecados y subterfugios de la conciencia. Era la palabra de vida ofreciendo el consuelo de la gracia que salva. Jus fue un predicador para la generación en la que vivió, un predicador a las congregaciones que corrían a escucharle. Sus mensajes ardían con celo por la religión, pura y con simpatía por la gente. Predicaba con todo su corazón. El mandamiento principal de Cristo, como recordó él al arzobispo de Praga, era predicar el evangelio a toda criatura y cuando el arzobispo y el papa le prohibieron volver a ocupar su púlpito, él solemnemente afirmó en una carta al oficial civil principal de Bohemia que se atrevía a no obedecer las órdenes, pues obedecer tal cosa sería una ofensa contra Dios y su salvación. Con el objetivo de detenerlo, las autoridades eclesiásticas emitieron un edicto que impedía a todo ciudadano recibir la comunión o ser enterrado en los terrenos de la iglesia mientras Jus se mantuviera predicando. Por tanto, para ahorrarle al pueblo esa pérdida, finalmente cedió. En 1412 se retiró al campo, donde estudió y escribió febrilmente. El mayor trabajo de Jus, de la iglesia, detalló sus principales discrepancias con el sistema católico romano de sus días. Ese trabajo se leyó públicamente en Praga en 1413 y contenía criterios radicales. Por ejemplo, Jus enseñaba que la iglesia se conformaba de todos los creyentes predestinados de todas las épocas. Esto contrarrestaba con la posición oficial de la iglesia católica romana que enseñaba que el Papa es la cabeza y los cardenales el cuerpo de la iglesia. Las personas laicas comunes no eran miembros reales, sino que solo tenían comunión con la iglesia verdadera mediante la mesa del Señor, lo cual para ellos solo se limitaba al pan. En de eclesia, Jus también dijo que la autoridad de la Biblia es mayor que la de la iglesia. Esta era una idea igualmente radical en aquel tiempo y era algo a lo que Jus había adherido por medio de Juan Wigley. Cien años más tarde, Martín Lutero se haría eco de esta misma convicción. La razón fundamental por la que Juan Wigley fue condenado a muerte es esta. Enseñó que solo Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Denunció a los sacerdotes, cardenales y papas corruptos de su época como descalificados para cualquier tipo de liderazgo espiritual, argumentando en lugar de ello que la autoridad real pertenece a Cristo y su palabra. Por eso afirmó, si las declaraciones del Papa concuerdan con la ley de Cristo deben ser obedecidas. Si no están de acuerdo con ella, entonces los discípulos de Cristo deben levantarse leal y varonilmente con Cristo, en contra de toda y cualquier bula papal y estar listos si es necesario a sufrir la maldición y la muerte. Cuando el Papa utiliza su poder de manera no bíblica, oponerse a él no es un pecado, es un mandato. Resumiendo la enseñanza de Hus, el historiador Mátev Spinka escribió En un sermón acerca de Pedro, Hus afirma que la iglesia no está fundada sobre él, Pedro, sino en el fundamento más seguro que es Cristo Jesús. Para apoyar su afirmación cita el pasaje de Pablo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El Papa, que ha usurpado este poder, no debe escuchar que Cristo preguntó a Pedro tres veces antes de otorgarle las llaves si lo amaba. Solo después que Pedro declaró su amor por Cristo, él le ofreció alimentar sus ovejas. Ahora, el Papa y muchos sacerdotes no aman a Dios ni alimentan las ovejas. Ellos, sin embargo, sí secuestraron las llaves para tener control mundial. Estas afirmaciones atacaron la esencia de la autoridad de la iglesia. En respuesta, Roma lo quemó en la hoguera. No es de extrañar que la característica distintiva de iglesia sea el tema de Cristo como cabeza única de la iglesia. Ningún mero hombre puede ocupar esa posición en el mismo sentido. Ningún apóstol afirmó alguna vez ser la cabeza de la iglesia sino un siervo de Jesucristo, la cabeza. Al hablar del liderazgo reprobado de la iglesia católica romana, Hus dijo que se abochornen los discípulos del anticristo, quienes viviendo contrarios a Cristo, hablan de sí mismos como los mayores y más exaltados de la iglesia santa de Dios. A ellos, contaminados por la avaricia y arrogancia del mundo, se les llama las cabezas y el cuerpo de la iglesia santa. De acuerdo con el evangelio de Cristo, sin embargo, se les llama menos. Al final de iglesia, cuando llega a las conclusiones de su trabajo más importante, Juan Hus cerró agradeciendo a Dios que la iglesia verdadera para su vida no depende del Papa porque Jesucristo es su Señor y amo verdadero. La iglesia católica asesinó a Juan Hus porque desafió la autoridad papal y lo hizo enseñando que solo Jesucristo es la cabeza de la iglesia y aunque el Papa y los cardenales demandaron este estatus para sí mismos, Hus permaneció escéptico e impertérrito. A través de su predicación los expuso como usurpadores. Como lo analiza un historiador, la carrera de Hus inauguró el movimiento de revuelta de la autoridad absoluta del Papa y la iglesia católica romana. El compromiso de Hus con el señorío soberano de Cristo y la supremacía de su palabra le costó la vida. A pesar de eso, Dios utilizó su resistencia para impactar la historia de la iglesia para siempre.